existen muchos sonidos que pueden alegrar una casa, donde muchos de ellos son producidos por animales, pero los que ganan en cuanto a su melodioso cántico son las aves, las cuales tienen la capacidad de proyectar sus vocalizaciones de una forma singular, el cual denominamos como trinar o cántico, siendo los canarios el ave por excelencia que produce este bello comportamiento. los canarios son mascotas domésticas muy recientes, donde se comenzaron a tener como animales de compañía desde 1478, donde llegaron a europa desde las islas canarias, de ahí se han establecido en gran parte del mundo, donde los españoles tenían el control de la población debido a que solo se comercializaba con los machos al resto de las personas, posteriormente un gran cargamento de ellos escaparon, donde pronto se criaron en toda europa y de ahí se comenzaron a desarrollar diferentes razas de estos al criarlos en distintos lugares. existen 3 principales características que se cultivan para formar diferentes razas, el color donde su espectro puede ir desde amarillo, anaranjado, rosa, pintos, el canto, donde se crían a los canarios con el cántico más melodioso posible y la forma, donde se busca tamaño, forma de plumas, entre otros fenotipos, esto para encontrar el gusto de la persona que quiera adquirir uno, de estos 3 tipos se derivan las diferentes razas de esta ave canora. todas las aves en cautiverio necesitan una jaula donde puedan estirar sus alas de punta a punta sin chocar con la reja, esto como mínimo, esto de ancho, de largo y de alto, al ser aves que vuelan, se requiere un techo con una altura que le permita volar sin chocar con él, por lo que una medida ideal para los canarios es una jaula de 50 centímetros como mínimo, en medio de cada pared deberá llevar un palo que le sirva como percha, este tiene que tener un diámetro lo adecuado para evitar que las uñas delanteras choquen con los dedos opuestos, pero que le permita la pata abrazarla unas 3 cuartas partes de ella, esta debe de ser de madera, para ayudar a que las uñas se desgasten y su crecimiento tarde más tiempo, aun así se les debe de cortar periódicamente las garras, para que puedan agarrar bien la percha, si se desea reproducirlo se les debe de conseguir una división para que estén separados y cuando el macho comienza a cantar, se le junta con la hembra, siendo los del género masculino las aves que cantan. como juguete se le puede poner un espejo, sobre todo si están solos, el reflejo lo identificaran como un congénero e intentaran comunicarse con él, deben de tener un traste con agua todo el tiempo, este puede ser grande y le servirá para que se refresquen, metiéndose en él cuando hace mucho calor. el alimento base son semillas de alpiste, las cuales se abren con su pico y dejan las cascaras por todos lados, en especial sobre el alimento que no han comido, por lo que hay que retirar estas cascaras para que se alimenten de nueva cuenta, además se les puede poner fruta como manzana, pera hasta naranja, para proporcionarles una variedad de alimento. es importante darles vitaminas y minerales, sobre todo si se alimentan exclusivamente de alpiste. la base de la jaula puede estar recubierta por periódico o propaganda de supermercado, esto ayudará a limpiarla rápidamente y a reciclar este tipo de desechos que normalmente se tiran el mismo día que se adquieren. la limpieza puede efectuarse diariamente o como mínimo 2 o 3 días de separación, esto depende de los hábitos del canario y la cantidad de ellos. durante la noche es imprescindible que se tape completamente con una tela en la jaula, para evitar los cambios bruscos de temperatura, debido a que pueden amanecer muertos por este simple motivo, como ocurre con todas las aves, sobre todo si se dejan en el exterior de la casa. son aves que no permiten un manejo muy brusco ni prolongado, debido a que se estresan muy fácil y esto les puede ocasionar la muerte, en algunas ocasiones con simplemente agarrarlos se pueden morir, sobre todo si no están acostumbrados desde chiquitos. es muy importante que se acostumbran a que los sujeten, porque cuando se llegan a enfermar, el médico veterinario necesita palparlos o sujetarlos y si padecen alguna enfermedad y la manipulación, se puede dar el caso que sea sus últimos momentos de vida. para evitar esto se les debe de hacer un examen físico solo con la vista, viendo su postura, su respiración, si come, si tiene las plumas esponjadas o diarrea y a menos de que sea necesario manipularlos. una cosa a tomar en cuenta es que son animales que sirven de presa y cuando están débiles, son las primeras que capturan a los cazadores, debido a esto esconden mucho las enfermedades y cuando se les ve mal, es que el proceso ya avanzó demasiado, por lo que cuando detecten alguno, llévenlo al veterinario lo antes posible, tenerlos con cuidados constantes y evitar que otras aves se les acerquen, evitando la transmisión de enfermedades, así como poner barreras para que los mosquitos no los piquen, porque le puede transmitir viruela y en ellos es mortal, son animales sociables que viven en parvadas, por lo que es importante tener varios, pero teniendo cuidado de que no se peleen entre ellos, si es así, lo ideal es ponerlos en jaulas separadas donde no se puedan tocar pero si ver, sobre todo si se les quiere reproducir. la hembra ovoposita de 3 a 4 huevos en un nido de ramas, que se puede comprar para tal propósito, teniendo un periodo de incubación de 14 días, por lo que en poco tiempo puede requerir un espacio más grande. son animales que se utilizaban en las minas, con el fin de darles compañía a los mineros y algo que escuchar aparte del picoteo de las piedras, donde su máxima función era como detector de gas, sobre todo de monóxido de carbono, un gas incoloro e inodoro que puede asfixiar. el canario detectaba este gas debido a que su respiración es más rápida y su cuerpo más pequeño, lo que saturaba más rápido los pulmones, por lo que en una mina, si el canario moría, era señal de desalojar inmediatamente, ya en la actualidad se cuenta con equipo tecnológico que detecta cualquier fuga, por lo que el método del canario es innecesario, a menos de que sirva como compañero. no son animales que se recomienden para la gente que quiere una mascota con la cual interactuar, ni mucho menos para niños o adolescentes, por su comportamiento al estrés, pero estos son muy populares con los adultos, sobre todo personas de la tercera edad, que conviven y llegan a criarlos, volviéndose un compañero muy valioso para ellos, que puede llegar a vivir unos 10 a 15 años. un ave muy simpática y la más popular, que prácticamente todo el mundo está en algún pueblo, casa, municipio, acompañando y alegrando con su cántico a las personas en sus días arjetreados, eso es el canario. espero el vídeo haya sido de su agrado, si fue así dale me gusta y compártelo para que más gente conozca este canal. les dejo mis redes sociales para que estemos en contacto, además de que por ese medio haré los anuncios pertinentes en cuanto al canal. si eres nuevo te invito a que te suscribas y no olvides dejar algún comentario o alguna duda que te haya surgido, muchas gracias por ver este vídeo, nos estamos viendo hasta luego. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!